Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer y hoy vengo a hacer un análisis-reacción muy pedido desde que trajimos al canal a Newstapicuasi de Ecuador. Vamos a poner la banderita de Ecuador. Mandamos un saludito a mi mejor amiga Fer de Ecuador, con toda su familia, y a todos los marcianitos que seguramente te van a hacer una reacción a Marrendón, que también es de Ecuador. Bueno, sacando esto, hoy es el día de Newstapicuasi. Newstapicuasi, que me han pedido mucho que haga a la canción del Quinto Elemento, Diva Dance. Así que bueno, saben que amo las canciones líricas, pero estoy muy alejada ya de ese campo. En su momento sí estudié lírico, pero bueno, ya hace muchos años. Así que nos vamos a ir para allá a ver qué nos transmite Newstapicuasi con esta canción tan difícil. Vamos allá. No me retes a nada porque yo no voy a poder cantarla. O sea, quizá te haga alguna partecita, pero que ella cante, me reta. No, no, no me retes, yo no voy a poder cantar eso. Es una de las canciones más difíciles de cantar. Yo la escucho por Dimash y ahora por Newstap. Que no puedo operar, pero me gusta aprender de los retos. Así que veamos qué tal nos sale. Hermoso, preciosa. Vamos. Vamos. Ahí saltó. Estaba en un tono para una soprano fácil, pero saltó a una súper agudo de coloratura. Divino. Todo silbido ya. Hermoso. A ella le sale hermoso, a mí es un desastre. Con vibrato. Estacato. Después lo vamos a ver entera. Yo ahora porque le estoy diciendo lo que va haciendo. Lo mío es gráfico, no me comparen. Va bajando en escala descendente y ondulante. Divino. Estacatos. Está arribísima. Está casi en tonos deshilbidos. Yo no llego ahí arriba como para hacerse los gráficos. Chicos, pero bueno, es muy de agudos, muy agudos, muy agudos. Estaba. Bajar desde arriba e ir hasta un tono tan grave. Es muy difícil hacer un cierre cordal tan profundo. Estando allá arriba y de pronto bajar y que no quede un poquito abierto el cierre cordal. Es magnífico lo que hizo. Subí otra vez. Por favor, esta chica me va a matar. Ahí fue lo más difícil. En un minuto, lo más difícil. Como una escala descendente en unos agudos, pero bien marcadas, nota por nota, qué nota tiene que hacer. No es algo libre al azar, como decir, es un melisma. No, no, no. Ella sabe qué nota está haciendo en una escala descendente rapidísimo. ¡Guau! ¡Guau! Es muy difícil esta canción. Porque en realidad era una canción que era un extraterrestre en la que lo cantaba. Y había su autotune también. Porque, bueno, tenía unas partes medias raras. Me acuerdo. Sí, sí. Sí. Glizando desde la parte grave hasta la parte aguda. ¡Guau! Y vibrato arriba. Igualita. Soy la hermana gemela. No me critiquen a mí, por favor. ¡Uuuh! Pero el tema es la respiración acá, el diafragma. Es un trabajo de diafragma. ¡Uuuh! Te quedás sin aire. Te quedás sin aire. Ya me quedé sin aire. Dios, 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 esta mujer. ¡Uuuh! todo lineal parejo tenés que tomar un aire profundo y cerrar me rememoró cuando vocalizaba en mis épocas de canto de ópera yo sí hacía canto de lírico pero bien bien no esto Dios santo Dios santo te deja agotado esta chica si bien no canta lírico tiene entrenamiento yo la miro viste porque me quedé me quedé mirándola tan bonita ahora vamos a ponerla más grande ah pero yo quedo acostado no lo tengo que poner ahí casi me quedo sin aire tal cual desde eso ahí arriba casi me quedo sin aire tal cual al final casi te quedás sin aire porque es muy larga la frase la frase no es una frase es una vocalización es todo como una vocalización esto es todo muy de aire de costo diafragmático ahora vamos a volverla a escuchar así la vamos a disfrutar a pleno ya sabiendo que hizo glissandos hizo portamento glissandos lo mismo ese tobogán que va desde voz media a voz este de coloratura voz de soprano con hiper agudos super agudos de voz de silbido en algunos casos de una manera facilísima ¿por qué? porque ella le sale porque ella está entrenada en esos registros su voz no suena como la mía que se dan cuenta que no está entrenada y suena filosa fea al oído que seguramente habrán dicho ¡ah! esta chica ¿qué hace? la de ella suena suave dulce ¿por qué? porque cuando uno entrena sabe cubrir mejor los sonidos yo por más que quería imitarla porque ella me retó que cambie con ella entonces yo yo me banco los retos no pero me encanta a mí me gusta cantar y bueno ella fue mi inspiración entonces entonces claro salen estas maravillas vamos a escucharla a ella completamente yo me hago una bolita al costado y vamos a mirarla teneta que cantes el quinto elemento y yo que no puedo operar pero me gusta aprender de los retos así que veamos qué tal nos sale vamos ahhh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!